...que las amenazas de dirigentes de ese partido buscan intimidar a la población, razón por la que presentarán una demanda penal. En el MAS dicen que no existirá segunda vuelta y aseguran su triunfo en primera vuelta. Lo contrario sería fraude, aseguran. Están amenazando y están intimidando a la población. Nos están diciendo que si no gana el MAS, ellos van a llevar adelante este bloqueo criminal que estaba en cuarto intermedio, nos están diciendo que van a convulsionar el país y que van a ir en contra de todo el pueblo boliviano. Y esto es inadmisible. Estos son ya delitos penales que se están cometiendo. Nos están diciendo que llevarían adelante actos de sedición en contra del soberano y en contra del pueblo boliviano. Por lo tanto, vamos a presentar nosotros esta demanda en contra de estos candidatos y estos dirigentes que están haciendo un llamamiento público a delinquir. Vamos a ganar, no creemos que vamos a perder. Lo que sí estamos esperando es que no se haga fraude. En el momento que hay un fraude, modificación de datos del recuento, ahí sí vamos a estar en las calles. En el caso de que haya manipulación, cambio de resultados del recuento, de la votación, en el caso de que haya fraude, ahí sí. No creemos que lleguemos a la segunda vuelta. Es lo que estamos nosotros trabajando para cambiar directamente y lograr esa directamente primera vuelta y ganar en primera vuelta.